¡Hola, hola! Yo soy Clau Melocotón y estoy súper feliz de estar de nuevo con ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Estoy en un momento del día en el que está cayendo la tarde, así que si me ven anaranjada, no me he convertido en un Simpson. Son, sencillamente, los cambios de luz y los lentes son así como especiales. Ok, bueno, quiero contarles, como vieron en el título, que hoy vamos a hablar de 10 cosas para hacer dentro de tu casa y no aburrirte. ¿Por qué? Porque estamos en este momento del año en el que el coronavirus está afectando todo. Y nos están mandando a guardar cuarentena o a guardar reposo en casa y no salir para no contagiarnos, para no transmitir virus, para que no nos los transmitan, para cuidarnos, básicamente. Y sé que mucha gente que depende de la tecnología, como muchas veces yo dependo de la tecnología, puede estar aburrida, sobre todo la gente que trabaja en oficina y que es súper mega productiva y que, mejor dicho, no conciben un día quedarse en casa si están enfermos y con un órgano por fuera se van a la empresa. Bueno, esas personas pueden estar, mejor dicho, enloquecidas en casa. Así que hice una lista de 10 puntos que puedes hacer o 10 actividades que puedes hacer en este tiempo de cuarentena. Cuarentena me parece una palabra tan exagerada, pero sí realmente en este tiempo donde nos están pidiendo que nos estemos guardados en casa. Lo primero que puedes hacer es organizar tu habitación o tu escritorio, el estudio, el cuarto de arte. Organízalo, ya viste cómo están tus pinturas, tus libros están limpios, están organizados por orden alfabético, por tamaño, por color, no sé, como a ti más te guste, pero puedes aprovechar ese tiempo para organizar algo de lo que tengas por ahí medio, medio, medio. Un día de spa, capilar y facial a nadie le hace daño. Y realmente esto se puede hacer hasta en familia. No solamente tú dedicándote tiempo, sencillamente si vives con tus papás todavía, puedes invitar a tu papá y a tu mamá a que se hagan todos la misma mascarilla. Hasta tus hermanos se la pueden hacer. Y hay algunos hombres que dicen, ay, mascarillas no son para los hombres. Pero uno los ve y los convence y entonces todas las mujeres se ponen y uno les empieza a caramelear y a consentir y ellos terminan dejándose poner. Y si tú eres de esas personas que ya tiene el cuarto, tu habitación y el estudio limpio y todo desinfectado porque la señora de la CEO te ayuda y te colabora en eso, o porque ya dedicaste tiempo en estos días para limpiarlo, pues entonces ahora hay que organizarlo. Ya organizaste los pinceles, los marcadores, las reglas, los borradores, los lápices. Es el momento, de mayor a menor, yo haría así. No soy la persona más organizada del mundo, pero sí cuando digo organizar útiles, organizar como brochas y eso, entonces pongo unas brochas, las grandes de rostro en un tarrito y las pequeñas de sombras en otro tarrito. Entonces, en el top número 4, sí, en la casilla número 4 podrías leer un libro, leer el periódico, ojo, sección noticias, eso es súper importante hoy en día, estar informados, no solamente por televisión, no solamente por redes sociales, también puedes leer y de paso estimulas el tema de la ortografía, la redacción, que es bastante bueno para esto. También puedes escuchar audiolibros o, por ejemplo, un libro de la Biblia que no lo hayas leído, podrías escucharlo a través de la aplicación de la Biblia y casi todas tienen audio. Y ahí una persona te lo lee y tú te concentras y, bueno, meditas en eso que estás escuchando y listo. El último recomendado y así súper top del momento son los podcasts. También son audios, audios de personas, ya sean, mejor dicho, los hay de cualquier rama, de cualquier tema. Hoy en día casi todo el mundo hace podcast, así que yo les voy a recomendar dos. En la caja de información se los dejo, son excelentes y les van a gustar, les van a gustar. Son dos mujeres que yo admiro mucho. Una es Laura Cudelo y la otra es Adriana Converse, así que, bueno, nada, ahí les dejo. Son mis amigas, escúchenlos. Yo me muero de risa, me encanta lo que ellas transmiten, lo que ellas comparten. Andan también en el medio influenciando cosas positivas, cosas alegres, lindas. Entonces, enganchense ahí que los podcasts también son una excelente herramienta para pasar estos días de cuarentena. La número cinco es muy tierna, muy, muy cute, muy hermosa y muy necesaria. No solamente para quien se lo vas a dar, sino para que tú también te llenes de mucho amor. Y es, dedícale tiempo a tu mascota. Dedícale tiempo a tu mascota. Porque tú le compras regalos, le compras comida, le tienes el agua, le das besitos por la mañana, le sacas en la mañana a hacer chichiria, esto, lo otro. Pero en el día no tienes tiempo para consentirla o consentirlo porque estás trabajando, llegas cansada, no le prestas mucha atención. En el número seis tenemos algo muy importante y es, revisa fechas de vencimiento de tus productos de belleza, es decir, las cremas, de los serums, del maquillaje y todo lo relacionado con el botiquín de la casa. A veces guardamos, guardamos, guardamos y guardamos tanto que ni sabemos que tenemos y no lo usamos y seguimos comprando y comprando y comprando. El número siete es deliciosísimo. ¿Te acuerdas de ese postre que tú dijiste, algún día yo tengo que aprender a hacer ese postre? Por ejemplo, el cheesecake, el favorito de clavo melocotón. El cheesecake original. Si no lo sabes hacer, yo tengo la receta en este canal. Al final de este video te vas a la cajita de información, abajo, ahí te voy a dejar el link del cheesecake original, completamente original, la receta original. La opción número ocho. Ok, si tú eres una persona que vives con más personas en tu casa, pues entonces aprovechen, jueguen cartas, jueguen parques, domino, los juegos de mesa nunca van a ser aburridos. Y la opción número nueve. ¿Recuerdas el sudoku? Los crucigramas, las sopas de letras, todos esos juegos que son escribiendo, pues son fantásticos para la gente que vive sola, o que por una u otra, por uno u otro motivo no puede compartir con su familia propiamente, o con un grupo de amigos. Entonces, sencillamente, si los horarios no cuadran para que estén todos juntos, pues entonces te diviertes solo, pero te diviertes estimulando tu cerebro genial. Y por último, el top número diez. Sería Netflix. Sí, es una buena salida, tiene muchas cosas para ver, y si ya hiciste todo lo anterior, organizaste, limpiaste tu casa, jugaste, hiciste esto, hiciste lo otro, pero sigues aburrido, o aburrida, o no tienes plantes sobre el tiempo, entonces Netflix y YouTube sería excelente. En YouTube tú sabes que hay tutoriales para todo. ¿Te quieres aprender a maquillar? Hay tutoriales de maquillaje. ¿Quieres aprender a escribir? Hay tutoriales para aprender a escribir. Y si quieres ver algunos documentales, o series en Netflix, también puedes hacerlo. Sin embargo, yo te voy a dejar unos documentales muy bonitos, que he visto aquí abajito. Y si te gusta el maquillaje, también te voy a dejar una cosa como especie de reality de maquillaje. Súper chévere, y nada, esos serían mis recomendados. Creo que son diez tips, o diez claves para pasar un tiempo de cuarentena bastante diferente a lo que normalmente hacemos. Pienso que de pronto en algún momento te puedes aburrir de una actividad, déjala y pasas a otra. Así que espero que organicen sus cuartos, espero que organicen sus útiles escolares. Sus cositas de arte, su maquillaje, desinfecten, limpien, hagan todo lo que ustedes quieran. Pero ocupen su mente en algo, no le den papaya al coronavirus y no le den papaya al pánico. Porque, ¿te digo algo? Si tú tienes a Dios en tu corazón, en tu vida, le permites que obre, que opere en eso que tú estás manejando, que es tu entorno, tu vida, pues entonces, ¿por qué tener tanto pánico? ¿Por qué tener tanto miedo si el dueño de la vida te está guardando de todo? Por aquí les voy a dejar un versículo que yo sé que les va a gustar mucho. También es una linda opción. Abren su Biblia y lean algún versículo, algún salmo, un libro entero de la Biblia. Miren, hoy en día hay tanta necesidad, tanta necesidad de Dios, y por eso es que la gente está entrando en pánico real. No quiero decir que uno no tenga que tomar medidas de protección. Nos tenemos que proteger, tenemos que estar pendientes, pero no caer en el pánico de todo lo que estamos viendo en noticias y dejarnos llevar y entonces estar más paniqueados por todo lo que está pasando. Sencillamente busquemos ser un poco más productivos, busquemos darle un sentido a cada día que trae la vida, que nos permite vivir Dios, el creador del mundo. Pongámonos productivos, no nos dejemos llevar por pánicos ni nada de eso. Besitos, que Dios los bendiga, que Dios guarde su salud, cuídense mucho, usen pashmina, usen bufanda, lávense frecuentemente sus manitos, coman mucha vitamina C y fruticas ricas que tengan vitamina C. Y nos estamos viendo en un próximo video. Más besitos. Chao.